Sin más vamos a dar lugar al debate, dependiendo de que estemos de palabra que hay en el torte del público, pues lo haremos de menos o de más. Rogaría, es así, que por favor se intente ceñir a las ponencias, porque lo que queremos es sacarle el mayor provecho, precisamente, a los que están de esperanza de aquí. Así que, bueno, sin más, tenemos por aquí, tomando, yo me voy a tomar la palabra. Si pueden mover y levantar las manos. Tengo tres palabras tomadas. ¿Está bien así? Perfecto. Pues, cuando quieras. Bueno, antes que nada, dar las gracias a los señores del Congreso. Si hubiera sido por qué comunismo hubiera sido muy fácil, poner que es comunismo ya es un reto, más me gustaría que fuera qué será el comunismo. Pero, en cuanto al planteamiento de la crisis, sobre todo en la parte de Javier, en base a las necesidades, si yo me planteaba, en base a las necesidades, teniendo en cuenta que la crisis no todavía no existía, yo tengo 34 años, en la crisis 76, yo me planteaba el tema del ecologismo, el problema de la crisis, de la guerra, perdón, el problema de la hambruna, cuando todavía no había sido explotado laboralmente, cuando todavía no tenía necesidades básicas enfrentadas al sistema, sino una serie de observaciones que ideológicamente o teóricamente me producían un conflicto. Y ya tenía planteamiento sobre lo que podía ser el comunismo, como cualquier otra cosa más que me hubiera llevado a mis ojos, mi cerebro, mis oídos, en cuanto a lecturas, conocimientos, etc. Pero, ahora que estamos en crisis, por lo visto de repente ya no somos bichos raros que hablamos sobre el comunismo, sino que de repente se nos presta un poco de atención, me estoy refiriendo en plural porque soy militante de la juventud comunista, autodidacta, y ahora de repente si hay un interés por esas alternativas. Y me llama la atención, y lo comprendo, porque ya tocamos necesidades básicas, ahí sí que ya tocamos necesidades, pero la teorización, la idealización de ese comunismo es anterior a esa necesidad básica, ideológicamente se ha ido generando previamente, del estudio intelectual. Si hablamos de la crisis como algo extraordinario, que posiblemente ponga el capitalismo en su punto final, pues me parecería un poco ingenuo, porque ha habido varias crisis, por muy gorda que sea esta, considero que no va a caer por sí sola, considero importantes los análisis de Lenin, sobre todo el imperialismo, oficio superior al capitalismo, creo que la tendencia al corporativismo es clara, aunque me puedo equivocar, creo que es al dar el corporativismo más reforzado después de la crisis, creo que es un problema de márgenes de beneficio, de una crisis financiera, en la que la economía virtual o financiera, ya se está hablando por ahí, es muy superior a la real, se supone que la real solamente es un 0,5%, eso quiere decir que la austeridad está fuera de lugar, en el sentido de cuántos siglos estaríamos limitándonos a la economía real, para compensar todo el volumen de economía virtual, que es un problema también de llegar a unos ciertos límites, en herramientas de gestión de las empresas, o de esa economía real, y luego la especulación virtual, y unos límites tecnológicos en los que no se puede innovar más ya, en esa capacidad de producir más plusvalor en la economía real. Por tanto, estamos sufriendo lo que sería ya el plusvalor social, o pues a ver cómo quitamos dinero del Estado, cómo quitamos mediante reformas laborales, condiciones en las que, sin poder producir más plusvalor de la fábrica, el trabajador, sí sacarle más plusvalor mediante la superestructura. Y vengo precisamente a recordar la sesión de Lenin sobre economía y Estado, en la que hay una frase que me gusta mucho, en la que él termina en los años 20, que se estaba en una transición de un capitalismo en agonía, pero no muerto, y un comunismo naciente, pero precisamente de Lenin, acaba de nacer. Y me gusta, y quiero lanzar la idea, porque vengo ahora mismo de un encuentro estatal del 15M, como organizador, vengo de Marina Leda, de Sevilla, donde hicimos un debate entre tres posturas de alternativa económica, que era el decrecionismo, las cooperativas integrales más de sector anarquista, y la experiencia de Marina Leda. A lo que vengo es que, quizás, aunque sea con un marcado no definido todavía, ideológicamente, ni estructuralmente, al fin y al cabo, Marx tampoco definió lo que era el comunismo, sí hay algo que están haciendo, que tiene desvaríos, dependiendo del contexto en el que se desarrolla, pero creo que sí podría ser, se podría convertir en ese comunismo, o sea, la etiqueta que se le ponga a poner, de una sociedad diferente. Y por eso quiero recordar las tesis de Lenin, en cuanto a que él, cuando hizo las tesis de Economía y Estado, lo que pedía era cooperativas, 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 en el sentido de utilizar el Estado para ayudar, para fomentar y proteger las cooperativas, porque las cooperativas tienen que sobrevivir y competir en un mundo capitalista, y ya hemos visto, por lo que has contado, lo que pasa en el aislamiento, el socialismo en un solo país. Y casualmente, hay una frase de un libro de Carl Sank, que me da mucha atención en el libro 3001 y Design en el espacio, que anecdóticamente, una profesora de Historia del siglo XX, al que desquiloginan en el 3001, le ayudan a conocer la sociedad moderna en la que está en ese momento, él le comenta que Lenin quizás nació 100 años antes, demasiado pronto, que no contó con la ayuda de los chips. Es un comentario que quizás, con la organización de un partido bolchevique independiente, sin depender de ninguna otra organización capitalista, teniendo en cuenta que hubo intentos de revolución no solamente en Rusia, sino que en casi todos los países implicados en la guerra mundial, cuando salió Lenin con su revolución, quizás, en el movimiento 15M, o todas las cuarentena de más que estamos intentando vincular a nivel mundial, pudiera surgirme ante esos medios tecnológicos de comunicación que tenemos ahora, una especie de democracia no planificada, pero sí sincronizada, en el que podamos exigir lo que es propio de la clase trabajadora al sistema, exigirnos, conquistar, me refiero. Agradecemos la aportación, pero quizás una estación tan extensa. ¿Es una aportación o podemos rescatar alguna aportación de la pregunta, para hacer también temas de tres y que se recuerde la temática de la intervención? Es difícil en un momento tan heterogéneo definirse en algo como comunismo, que está ideológicamente marcado, pero se está creando una sociedad nueva, y, por ejemplo, es muy difícil meter la introducción de usar todas las herramientas posibles, como incluye en este caso el Estado, que por supuesto sería a favor de usar todas las herramientas disponibles para crear y proteger eso nuevo que se está creando. Entonces, me gustaría un poco la opinión al respecto de estos análisis sobre la crisis no es definitiva, el corporativismo va a salir ganando, o sea, el capitalismo seguirá vivo si no lo matamos, y si el 15M, o todos los movimientos espontáneos que se están generando, pudieran llegar a ser un movimiento de cambio, de alternativa. Gracias. Ahora, ¿de atrás? Bueno, me llamaba la atención en las dos intervenciones el que apenas aparecía en vuestro análisis de la economía capitalista y los apuntes sobre una posible economía socialista-comunista, no aparecía prácticamente la cuestión de la base biofísica de esas economías, y me inquietaba un poco en la formulación que sugería Xavier al final, pues esta especie de síntesis de democracia más desarrollo de las fuerzas productivas con muchas mayúsculas, decías. Hombre, no somos bolcheviques de 1910 o de 1917, un siglo después, eso, claro, se remite enseguida a la formulación de los soviets más la electricidad, la podríamos actualizar un poco. Ahora mismo se estaba sugiriendo los soviets más los chips, pero no estoy seguro de que eso tampoco nos sirva. En nuestro país, Manuel Sacristán hace ya mucho apuntó la idea, que es una síntesis de muchos desarrollos y un montón de datos, la idea de que en cierto momento, que desde luego tenemos detrás, las fuerzas productivas han ido convirtiéndose cada vez más en fuerzas destructivas, y tendríamos que hablar siempre de fuerzas productivo-destructivas. Por ir un poco al grano, hacia 1980 la demanda conjunta de la humanidad, bajo estas condiciones económicas, por supuesto, superó la biocapacidad del planeta. Ahora estamos más o menos en un 140% de lo que de forma sostenible podemos pedir a la biosfera, esa base biofísica de la economía. Y, por otro lado, si se pone uno a echar cuentas, en términos materiales, en un mundo que fuera más o menos sostenible, con partes equitativas de acceso a los recursos naturales, en el norte y en el sur, a los del norte, partiendo de donde estamos ahora, nos tocaría reducir el uso de energía y de materiales más o menos en un 90%, en nueve décimas partes. De alguna manera, eso habrá que incorporarlo a nuestra idea del socialismo-comunismo, supongo. Gracias. El tercer turno es ayer, la quinta fila. Sí, para el siguiente. Sí, bueno. Muchas gracias. Yo quería precisar y objetar un punto a los ponentes, o sobre todo a los ponentes, y presentar un fenómeno, digamos, a ver cómo se incorpora ese fenómeno desde el punto de vista de la idea de capitalismo y de socialismo-comunismo-comunismo-comunismo-comunismo. Mantener unívocamente la idea de capitalismo. Digamos que, a mí me parece que el capitalismo son muchos, tantos como estados, precisamente el criterio que introdujo, al final, a Riola, ¿no? Que creo que es un criterio muy aceptado para poder medir estas cuestiones. Entre otras cosas, porque una de las consecuencias también de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, es la revolución demográfica. Entonces, resulta que si el capitalismo supone la depredación absoluta, una depredación que pasa de, vamos a poner, 900 millones de habitantes, a 7.000 millones de habitantes, pues, cuanto menos llama la atención. Y en segundo punto, pues, la revolución industrial también supone, una revolución capitalista, vamos a decirlo así, pero bueno, ya digo, con ciertas cautelas sobre la unigocidad, digamos, de ese concepto, ¿no? Sí, capitalismo, unívocamente expresado, pues, pues, ha neutralizado, por decirlo también de alguna manera, pues, los vaivenes de la economía neolítica, hasta que, hasta que se refluye la revolución industrial, Se vive en el neolítico, pues, independiente de la ganadería y de la agricultura, totalmente, vaivenes que suponen, pues, hambrunas, etcétera, etcétera, claro, es correcto, ¿no? Entonces, eso se ha neutralizado, por lo menos en algunos ámbitos, claro. Por eso digo que es muy difícil hablar unívocamente de capitalismo sin tener en cuenta el Estado. Y yo creo que ahí, en Joaquín Arreola, me parece que la mesa no ha sido armónica en este punto, yo creo que hay una discusión latente que tienen que solventar los ponentes, ¿no? En cuanto que Javier supuso, pues, una idea de capitalismo, yo creo, vamos a llamarla imagen, ¿no? Es decir, como si las fronteras no existieran, me parece a mí. Es decir, no es lo mismo el capitalismo en el centro de la Unión Soviética, perdón, el centro de la Unión Soviética, o capitalismo actual en Rusia, que el capitalismo en Estados Unidos, que el capitalismo en Suecia, por ejemplo. Es decir, la, digamos, la satisfacción de las necesidades en Suecia en la actualidad, por muy capitalizar esa Suecia, pues, no es lo mismo que en los Estados Unidos, siendo ambos capitalistas. Entonces, a mí me parece que el Estado introduce una serie de variables que hace que no se pueda hablar unívocamente de capitalismo. Esto es un poco la objeción. Es decir, que la univocidad por la que se ha expresado el concepto de capitalismo me parece que adolece de, pues, ese, pues, bueno, pues, esa, pues, ¿cómo decirlo? Pues, esa falla, digamos, en la realidad. Y, por último, como objeción general, yo, pues, le diría a Javier, una cosa que ya hemos comentado antes, pero, bueno, creo que merece la pena hacerla pública, en ese Estado comunista, en esa situación comunista en la que nos dibujó, en el panorama que nos dibujó, a mí me parece que es importante hablar de la transformación del Estado capitalista actual al comunismo, sin un mecanismo de transformación, es decir, ¿cómo pasar sin las vías de transformación? Lo que estamos es generando utopía, precisamente, es decir, la utopía supone no dar los mecanismos políticos para establecer esas, las formas de llegar a ese Estado comunista. Y me parece que sin un establecimiento de las formas de llegada, pues, es hacer literatura, por así decir, pero no política, me parece. Bueno, muchas gracias muchas gracias, ahora después tenemos la palabra, doy la palabra a los 40, si no se me equivoco, si no se me equivoco. Rápidamente, para que haya más intervenciones. Voy a empezar por lo que planteaba con el objetivo. Efectivamente, yo señalé que hay, y estamos todos de acuerdo, que hay un fin de ciclo de un periodo de capitalismo, de una fase capitalista basada en el consumo masivo de materias primas, en particular de petróleo, se acabó el petróleo, el pico del petróleo per cápita desde el año 79, otra cosa es el pico de la producción de petróleo, pero el petróleo per cápita desde el año 79 cada vez hay menos petróleo por habitante. Ahora bien, no voy a entrar en esa reflexión, que creo que es un elemento central, uno de los problemas que está teniendo el capitalismo es que las posibilidades de un desarrollo energético sostenible para el conjunto de la humanidad tienen un problema que todavía no han resuelto descentralización y concentración del capital, porque el tipo de tecnologías energéticas más eficientes son en red y las redes son difíciles de controlar centralizadamente. Y eso es una de las cosas que está dificultando la transición energética. Pero quiero llamar la atención sobre un hecho. Podemos dividir los países en dos tipos desde ese punto de vista de la huella ecológica. Aquellos que tienen un nivel de desarrollo elevado y su huella ecológica es insostenible porque están consumiendo más recurso de lo que les corresponde proporcionalmente y aquellos que son pobres y como son pobres tienen un nivel de desarrollo abajo y por tanto un nivel de vida abajo un nivel de satisfacción de necesidades materiales espirituales escaso y su huella ecológica es perimitar. Solo hay un caso un país que tiene combina al mismo tiempo nivel de desarrollo digamos medio por los índices como por ejemplo el índice de desarrollo humano elevado y una huella ecológica sostenible que es Cuba. Por tanto y Cuba es un ejemplo por tanto de que mediante parámetros que no son los de la organización capitalista del trabajo social es posible desarrollar sosteniblemente incluso desde el punto de vista ambiental un nivel de satisfacción de las necesidades aparte de todos los demás problemas implícitos en un proceso de transición que son evidencias y obvios. Democracia bueno el tema del Estado por supuesto que es fundamental y este respecto comentado con Sabir antes efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo mental para deconstruir las categorías por ejemplo de la economía convencional y reconstruirlas en términos de la realidad objetiva de las cosas pero parte de la realidad objetiva de las cosas y parte de la realidad objetiva del siglo XX fundamental es el Estado soviético y yo no creo que eso se pueda lidiar y que podamos decir que es un fracaso teórico y político y vamos a dedicarnos a otra cosa ¿por qué? por muchas razones porque creo que todavía no hemos hecho el ajuste de cuentas con el callejón sin salida al que llegó la Unión Soviética y creo que es una condición necesaria para poder hablar de comunismo recordemos que en la Unión Soviética se demostró durante gran parte del siglo XX que es posible un desarrollo importante de las fuerzas productivas y satisfacer un conjunto importante de necesidades materiales al margen de las reglas del mercado capitalista eso es muy importante porque si perdemos de vista eso perdemos de vista independientemente de que haya llegado un callejón sin salida la una de las experiencias históricas importantes en prácticas de digamos superación del orden de cosas capitalista efectivamente el Estado es central y de la misma forma que no todos los feudalismos dieron lugar por sus distintas características a la aparición al mismo tiempo de la sociedad capitalista se desarrolló antes en determinados estados de antiguo régimen y sociedades de antiguo régimen y no en otras pues de la misma forma los capitalismos efectivamente no son todos iguales por eso he insistido es que en algunas formas de capitalismo aparecen los gérmenes que apuntan a la sociedad postcapitalista que es la sociedad postcapitalista la que supera el vuelvo a repetir la asignación del trabajo social a través de reglas del mercado y sobre la base de la escisión entre propietarios y no propietarios de los medios de producción dentro del capitalismo en algunos países sobre todo en el capitalismo europeo más que en el norteamericano el más desarrollado en Europa aparecen elementos y no por casualidad en Europa donde también se desarrolla la experiencia de la Unión Soviética elementos de asignación de trabajo social sobre la base de la satisfacción directa de necesidades sociales no mediadas por el mercado y por el principio de la ganancia bueno quiere esto decir que Europa es la que está más preparada para si se dieran las condiciones sociales las condiciones subjetivas para hacer la transición pues igual no el esfuerzo mental que tenemos que hacer nos lleva a incorporar también una necesaria reflexión sobre lo que representa hoy en día China China en qué medida está desarrollando las fuerzas productivas en qué medida es un estado post capitalista que está volviendo yo no creo que esté volviendo el regreso al capitalismo es lo que se dio en la Unión Soviética con un nivel de la propia evolución demográfica de la Unión Soviética demuestra que es un nivel de destrucción física y humana solo comparable con el que generó en la Unión Soviética la segunda guerra mundial es decir las caídas de las tasas de natalidad el aumento de las tasas de mortalidad que supuso el regreso al capitalismo obviamente no se está viviendo en China por tanto están ocurriendo cosas diferentes ciertamente la red ya lo ha dicho en término energético también en otras dimensiones es digamos una señal de identidad de esa tercera revolución industrial que está apareciendo en las postrimerías de la segunda que estamos viviendo pero quiero que quede claro en mi opinión que decir democracia en red no es lo mismo que decir que todas las redes son democráticas me parecería una gran paradoja que se pudiera desarrollar una democracia en red cuando el propietario de la red es telefónica es decir las redes son importantes y la red es parte digamos de la organización social del nuevo ciclo que estamos iniciando pero siempre la pregunta del poder y por tanto la pregunta del Estado es clave desarrollar las redes al margen del control del poder del Estado me parece parte de la utopía no de la transición hacia el socialismo y el comunismo cuatro cuestiones la primera estoy de acuerdo en lo siguiente que no sea esta una crisis más sino que la situación actual marque de una forma inédita el carácter de encrucijada histórica en el que nos encontramos no quiere decir efectivamente que haya ningún automatismo en cuanto a que de ello se vaya a derivar una salida en positivo sin duda completamente de acuerdo la cuestión de las fuerzas productivas no es una cuestión técnica la cuestión de las fuerzas productivas no es la productividad cuando cité esa frase de Gilles que hablaba acerca de la configuración de una economía mundial mostraba precisamente eso que por así decirlo a priori de una forma abstracta podríamos saludar como positivo una economía mundial en realidad regida bajo esta lógica no era sino un mecanismo que imponía mecanismos de o sea que imponía una consecuencia en términos de destrucción de desigualdad etcétera has dicho una cosa que me ha gustado bajo estas condiciones económicas es que yo no soy capaz de hablar acerca de recursos naturales si no es bajo estas condiciones económicas en que sentido lo digo en el de que con todo respeto yo creo que es tan razonable y sensato y fructífero hablar de decrecimiento como hacerlo decrecimiento y un disparate un disparate que menos que ponerla de apellido es decir imaginemos la discusión aquí bueno que entonces a favor o en contra del decrecimiento con esas pistas a favor o en contra del decrecimiento yo creo que hay un trasfondo teórico muy débil la economía convencional parte de la noción de escasez parte interesadamente de la noción de escasez parte interesadamente de la noción de escasez para justificar que es inevitable no solo que no se pueda materializar una mejora sostenida las condiciones de vida del conjunto de población sino que incluso parte de la escasez para decir que cuando hay crisis de deuda en realidad lo que hay que hacer es empeorarlo yo no niego que hay escasez en el sentido de que hay unos recursos limitados pero el problema no es la escasez el problema es el uso que se hace de esos recursos limitados porque incluso con esos recursos limitados yo creo que todos y yo el primero que no pretendo mucho menos ir de esto todos seguimos y seguiremos teniendo la dificultad de ese cambio de chip que yo mencioné en primera instancia claro en el fondo hablamos de recursos y hablamos de recursos de acuerdo a bajo estas condiciones económicas y luego cuando queremos hablar de recursos más allá de bajo estas condiciones económicas claro nos cuesta ¿qué quiere decir con esto? en el fondo yo creo que no somos capaces no somos capaces no somos limitadamente capaces de comprender en el sentido de asimilar las potencialidades de las que yo hablé somos mi persona natural como se me interprete somos bastante incapaces de comprender las posibilidades que se abren a partir de impugnar las premisas porque en el fondo tenemos la inercia de volver a esas premisas de volver bajo estas condiciones económicas mencionaba reducción de energía necesaria que a mí me parecieron las cosas más sencillas es tan sencillo como meterlo en el programa vamos a programar y programando ni que decir tiene que vamos a meter los datos acerca de cuáles son los recursos naturales como los datos acerca de cuál es la población de que disponemos se puede pensar que es una solución más simplista pero en realidad si se admite la premisa de que estamos debatiendo acerca yo soy bastante rígido incluso en torno a lo siguiente si me inviten a hablar de una cosa hablo de esa cosa al principio no quiero decir que estas cuestiones estén parceladas nada por el estilo si hice la broma con esta compañera en cuanto a lo que habíamos negociado era precisamente para resaltar que me subordino a ello por eso normalmente vengo con ojeras porque la gente yo acabo de preparar temas que igual son claramente novedosos estamos hablando de eso si hablamos de las posibilidades somos conscientes cuando decimos la premisa de que estamos en condiciones democráticamente de decidir que, cuánto y cómo se produce las posibilidades gigantescas que se abren yo sinceramente creo que no creo que decimos la premisa pero en el fondo no nos la creemos en el fondo tenemos unas ciertas antiojeras fruto de eso que dije antes de que para nosotros entre comillas es natural el orden basado en la explotación etcétera que en el fondo no nos lo creemos hacemos el ejercicio teórico que nos proponíais de partir de la premisa que podemos organizar entre comillas como queramos y en el fondo casi como que nos daría miedo y decimos bueno ¿dónde está el problema de que los recursos son limitados sin la capacidad técnica? es decir es que cuando se plantea la premisa esa estáis algo así como autorizando a quien habla a que ponga patas arriba todo incluyendo que los miembros me comentabais en el recreo ¿no? oye esto la gente porque va a trabajar si no hace falta ¿no? ¿qué gente? la gente de ahora ni que decir tiene que yo creía que se había interpretado aunque ahora lo dudo ¿no? que hablé del capitalismo y luego puse unos puntos suspensivos para ir a la cuestión que se me planteaba ¿no? ni que decir tiene que de esos puntos suspensivos podríamos hablar deberíamos hablar incluso sin menospreciar la importancia del contenido que hay en el Congreso probablemente de una forma prioritaria ante eso que incluso cronológicamente viene antes que lo de después ¿no? pero al final la solución es que si me dejáis es como te dicen oye oye si tú fueras ministro de economía si yo fuera ministro de economía y perdonad porque parece hasta algo céntrico serían y que decir tiene claro como resultado que había un proceso político-social detrás que hace que no me pidáis que haga estos buenos con mimbres torcidos es que si abrimos el melón lo abrimos para todo abrimos para que también haya mimbres distintos en cuanto a la cuestión de la economía mundial la configuración histórica del sujeto capital que es quien conduce el proceso de acumulación toma unas formas que derivan de las tendencias que son consustanciales al proceso de acumulación concentración centralización internacionalización y es ese sujeto esa forma particular que toma el sujeto capital que conduce el proceso de acumulación es lo que determina la existencia en la economía mundial no es una cuestión fronteriza ni geográfica es la plasmación de sujeto capital que resultado de que la acumulación es la concentración pero la acumulación de sus vaivenes provoca la centralización y la internacionalización de la que hablaba antes y al final ¿por qué el terreno de juegos de la economía mundial? porque no podía ser de otra manera porque cómo podríamos lo dije al principio cómo podríamos imponer la premisa para impugnarlo de que el capital renuncie a las posibilidades que le ofrece para internacionalizarse en un marco de competencia entonces a partir de ahí si me decimos que la ley de oro opera a escala mundial bueno opera fundamentalmente a escala mundial pero como no estamos estamos pretendiendo representar teóricamente para su comprensión lo que ocurre evidentemente que no es una hoja milimétrica en la que evidentemente que esto será de forma contradictoria ¿qué dirías? que la economía capitalista sería de forma inequívoca y 1 de enero de 1900 ¡chas! economía mundial por supuesto que no ¿por qué? porque el trasfondo sigue existiendo y el trasfondo son capitales que compiten para la valorización sobre la base de explotación que la ley del valor o presca al mundial no quiere decir que dejen de existir las naciones las naciones son el espacio en el cual se materializa ese capitalismo que es un capitalismo mundial un capitalismo mundial una de cuyas consecuencias una de cuyas tendencias inherentes es precisamente la del desarrollo desigual y Joaquín le puso números desarrollo desigual y combinado que se expresa precisamente en que Suecia y Estados Unidos se parecen mucho más hoy en relación a lo que mencionabas que hace 50 años más aún cada vez se van a parecer más porque ese rollo esa formulación del modelo sueco en otro momento histórico había tenido más sentido discutirlo porque hoy como tenemos la panorónica completa sabemos dónde está está en la Unión Europea privatizando desreglamentando y liquidando y esas fracciones esos cuerpos extraños en el marco del Estado burgués que eran todo lo que construía el salario indirecto el salario social el salario histórico hoy está impugnado frontalmente a Suecia y claro que sigue existiendo por supuesto si es que forma parte constitutiva del desarrollo capitalista el desarrollo desigual pero la pretensión de que hay espacios para que nacionalmente se pueda avanzar más en esa salida que sea transitoria cada vez es más limitada porque no es Grecia y Randa Portugal y España es Francia y Bélgica y Alemania previamente y Estados Unidos y lo último era ¿qué era? ah bueno jugaste con expresiones de hacer literatura y no política y a primera lista parece que es verdad que claro como pongo puntos suspensivos entre medias todo lo que sigue después de los puntos suspensivos tiene algo de literatura sin embargo yo cuando me invitaron a participar aquí me di cuenta justamente esa reflexión se me apareció no lo presenté en esos términos pero lo pensé ¿no? ¿no será esto un ejercicio decía más quizás retórico ¿no? y creo igual me equivoco pero creo entender y por eso comencé mi intervención agradeciendo la invitación a los estudiantes y el mismo hecho de que ellos fueran quienes ponen marcha esto pensaba en realidad ¿no será que los estudiantes pero la gente de 20 años hoy constatando esa necesidad necesite dotarse de elementos argumentales para en el combate cotidiano del terreno político permitir una salida en el sentido de que no impregne todo esas falacias como la de que el socialismo sería el reino de la escasez y etcétera entonces al final esa literatura que he querido entender que se decía de forma un poco despectiva en realidad quizá más bien sería una literatura compativa una literatura de la que reclamarse una literatura que permite que todos pero en particular la gente que tiene 20 años y está en la sala salga fortalecida cuando en distintos ámbitos de su actividad política social en ámbitos fiantiles etcétera le digan que la premisa es irremediable es inevitable la premisa es que hay deuda y por tanto en la computense el rector este progresista que tenemos dice que hay que que hay que recortar que hay que recortar salga y sobre todo hay que decir empleo y quizá hay estudiantes en esta sala de 20 años que digan no en absoluto no porque nosotros se lo hayamos explicado sino porque han fortalecido en el marco de la institución colectiva esa constatación de que hay literatura realmente combativa realmente subversiva de hecho señor estudiante que tiene en el mejor sentido etcétera